Para tratar de remediar el problema de basura y suciedad que impera en el centro histórico, la Coordinación de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Guadalajara ya prepara una plantilla de 150 personas que puedan trabajar durante el turno nocturno. Así lo dio a conocer el propio titular de la dependencia, Diego Monraz Villaseñor, quien aseguró que ya se encuentran en pláticas con el propio Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento para tratar de agregar más personal a esa área. Estamos rediseñando algo que no existía, que era un turno nocturno de limpieza. Entonces estamos en diálogo con las áreas, con el sindicato también para reubicar personal para que también pueda estar en el turno nocturno. Incluyendo esto también el programa de empleo temporal, que como ustedes saben, se incorporarán 150 personas que estarán en gran medida, en su mayoría, ubicadas para el centro histórico. De acuerdo con los datos proporcionados por el funcionario, se trata de 150 personas que trabajarían en un horario de 11 de la noche a 5 de la mañana. Tendrían sueldos entre los 6 y 8 mil pesos y sus tareas serían de mantenimiento, recolección de basura y rehabilitación de espacios públicos. Monraz Villaseñor también señaló que los trabajos de remozamiento y rehabilitación de la infraestructura urbana van aventajados. Hasta el momento se han reparado la totalidad de las luminarias, se han repuesto los botes de basura asfaltantes y ahora se considera multar ya a los comercios que arrojen su basura a la vía pública, pues hasta hoy eran reconvenidos. Con imágenes de Rubén Fraire para Señal Informativa, Omar García.